El rey Nabucodonosor tuvo un sueño, y este sueño le turbó mucho. Por el poder de Dios, Daniel pudo decirle al rey el significado de su sueño. Lo primero que hizo Daniel fue describir el sueño exactamente. Viste una gran imagen de una inmensa estatua, oh rey. Su forma era asombrosa. La cabeza de la estatua era de oro, continuó Daniel. Su pecho y brazos eran de placa. Su vientre y muslos eran de bronce. Sus piernas eran de hierro, sus pies en parte de hierro, en parte de barro. Luego de describir la estatua al rey, Daniel le dijo el resto del sueño. Mirabas mientras fue cortada una piedra sin manos, le dijo Daniel al rey. La piedra pegó a la imagen en sus pies de hierro y barro, y los rompió en pedazos. Entonces la estatua fue hecha polvo y se la llevó el viento. Daniel pausó. Y la piedra creció hasta ser una gran montaña que llenaba la tierra. El rey estaba asombrado. Fue eso exactamente lo que había soñado. ¿Cómo podía saberlo Daniel? Solo porque Dios se lo dijo. Entonces Daniel comenzó a contarle al rey lo que el sueño significaba. El dios del cielo te ha dado un reino, poder, fuerza, y gloria, dijo Daniel al rey. Tú eres esa cabeza de oro. Daniel le dijo al rey que su reino terminaría. La parte de la estatua que era de plata significaba que un reino más débil tomaría su lugar. El bronce significaba otro reino todavía. Y el hierro y barro representaba un cuarto reino. Lo último que Daniel le dijo al rey fue esto. El dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido. El rey reconoció que solo Dios podía dar a Daniel la sabiduría para conocer y entender su sueño. Nabucodonosor premió a Daniel con riquezas, y le hizo un hombre muy importante en el reino. Los reinos 1, 2, y 3 han pasado. El reino de Dios viene luego del reino 4. El Mesías reinará en la tierra. Y eso podrá ser pronto.